El tiempo también es noticia con Isidro Cano Luna, Isidro Cano Luna. El tiempo también es noticia con Isidro Cano Luna, Isidro Cano Luna, Isidro Cano Luna. El tiempo también es noticia con Isidro Cano Luna, Isidro Cano Luna. El tiempo también es noticia con Isidro Cano Luna, Isidro Cano Luna, Isidro Cano Luna Luna, Isidro Cano Luna Luna, Isidro Cano Luna Luna. En la región de las altas montañas, Orizaba 23 grados, Córdoba 24 grados, Huatusco 22 grados, Portín 23 grados, Coscomatepec 21 grados. Medio nublado, anublado, con algunas lluvias en la tarde y ambiente de fresco a frío. Nieblas nocturnas, viento veneste y sureste en 20 a 30 kilómetros por hora. En la región capital, Calapa 21 grados, en Coatepec 22 grados, Banderilla 19 grados, Chico, Teocelo y Cozautlán 22 grados. En Las Vigas y Perote 17 grados, en Alto Tonga 16 grados. Medio nublado, anublado, con algunas lluvias en la tarde y ambiente de fresco a frío. Nieblas nocturnas, viento del sur y sureste en 20 a 30 kilómetros por hora. En la región de Las Vigas y Perote, no se descartan heladas al amanecer del miércoles. En la costa norte centro, Tecolutla y Nautla 23 grados. Laguna verde, Playa Villarrica, Chachalacas, Cardel y La Antigua 26 grados. Nublado a medio nublado, con gradual aumento de temperaturas al mediodía. En la noche, refrescará con neblinas al amanecer. Viento del norte y noreste en 30 a 40 kilómetros por hora y rachas en 45 kilómetros por hora. En la costa central, Puerto de Veracruz, Boca del Río y Medellín, 25 grados. En Alvarado, 24 grados. Mayormente nublado en el transcurso de la mañana, con condición para algunas lluvias. Al mediodía y en la tarde, parcialmente nublado y se irá recuperando de manera gradual la temperatura. Viento del norte y noreste en 35 a 45 kilómetros por hora, con rachas en 50 a 55 kilómetros por hora. En la cuenca del Papaloapan, Tierra Blanca y Cozamaloapan, 27 grados. Otatitlán y Tres Valles, 26 grados. Nublado a medio nublado, con lluvias en la mañana. Recuperación de la temperatura al mediodía. Viento del noreste al este en 30 a 40 kilómetros por hora. En Tlacotalpan, Ángelé, Rejabada, Lerdo de Tejada y Salta Barranca, 26 grados. Nublado a medio nublado, con lluvias en la mañana, pero al mediodía se recuperará la temperatura. Viento del norte y noreste en 35 a 45 kilómetros por hora. En la región de los Tuxtlas, Catemaco, 24 grados. Santiago y San Andrés Tuxtla, 25 grados. Son Tecomapan y Montepío, 27 grados. Nublado a medio nublado, con lluvias matutinas, pero después disminuirá la nubosidad. Viento del noreste en 25 a 35 kilómetros por hora. Y rachas en 40 a 50 kilómetros por hora en la línea de costa. Y en la región sur de Veracruz, Huachacualcos, 26 grados. Minatitlán, 27 grados. Acayucan, 28 grados. Nanchital, 27 grados. Las Chuapas, 29 grados. Nublado a medio nublado, con algunas lluvias en la mañana. Previéndose gradual recuperación de temperaturas a partir del mediodía. Viento del norte, de 40 a 50 kilómetros por hora, con rachas en 55 y 60 kilómetros por hora en la zona de costa. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna en este martes 23 de febrero de 2021, recordándoles que el tiempo también es noticia.